Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están, muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece mi emoji? ¿Tú crees que sí se parece a mí este emoji o de verdad ya nada que ver conmigo? Bueno, el chiste es que hoy quise hacer algo diferente con ustedes y es por eso que tengo esta cara de emoji en estos momentos. Pero también, como lo ves en el título de aquí abajo, hoy te voy a enseñar cómo es que tú puedes hacer el peinado del bromas. Bueno, de Joker, la risa que me dio eso. Bueno, el chiste es que tú hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer el peinado del Joker. Y de hecho, muchachones, este video ustedes lo decidieron porque en mi Instagram, que si no me siguen aquí se los dejo para que vayan y me sigan. En este momento, ustedes fueron los que decidieron este video en mi Instagram, así que ya lo tienen aquí. Esta película que ahorita está de moda y que todos queremos disfrazarnos, todos queremos peinarnos, todos queremos maquillarnos como el Joker. Así que quédate conmigo durante todo este video para que así este Halloween te puedas disfrazar si quieres el Joker. Pero sobre todo que tengas el peinado perfecto como el del Joker. Así que quédate conmigo durante todo este video. Para este peinado, tu cabello debe estar semi húmedo y después vas a aplicar cera en tu cabello. Es importante que apliques la cera hasta esta zona que te estoy señalando. Es prácticamente la mitad de tu cabeza si lo queremos ver así y es hasta ahí muy importante. Después comienzas a distribuir la cera en tu cabello hacia atrás, pero hasta la zona que te indiqué previamente. Solamente hasta ahí la distribuyes completamente hacia atrás. Luego en la zona de los lados vas a poner un poco más de presión y si quieres también un poco más de cera para que quede más pegado, más marcado para el siguiente paso que te voy a decir. Vas a necesitar dos vaipines, dos pasadores, dos broches, no sé cómo le llamas tú de estas cosas que te estoy mostrando ahorita. Luego las vas a poner en tu cabello desde donde comienza tu oreja hacia arriba en diagonal. Justo como te estoy mostrando ahorita en diagonal es como debes de poner este pasador. Y de igual forma del otro lado de tu cabeza, del otro lado de tu oreja también. Y así es como más o menos se tiene que ver tu cabello. Se debe ir viendo como una zona medio dividida en los lados, así como te estoy mostrando ahorita. Luego en la parte de atrás vas a tomar un poco de cera y la vas a poner en tu cabello recogiéndolo hacia arriba tratando de que se ondule lo más que se puede. El cabello es un truco para ondular tu cabello, así que lo recoges de abajo hacia arriba. Incluso puedes poner tu cabeza un poco de lado para ayudarle a que el cabello se levante todavía mucho mejor. Ya que hayas terminado vas a tomar tu mousse o tu espuma para peinar, que es lo que muchos me preguntaban que si quiera mousse, es espuma para peinar. Y la vas a poner solamente en la parte de atrás, en las puntas de tu cabello, solamente en las puntas de tu cabello. Vas a dejar secar tu cabello por 30 minutos de forma natural y vas a volver a hacer lo mismo, pero ya sin producto, sin absolutamente nada. Solamente con tus puras manos vas a llevar tu cabello hacia arriba como lo estabas haciendo previamente. Y luego vamos a dar un retoque en la parte de enfrente, en la parte de arriba. Vamos a poner un poco más de espuma para peinar y vamos a remarcar un poco más esta zona. Luego tomamos un poco de laca o spray para cabello y lo ponemos para fijar un poco más nuestro peinado. Luego al final, si sientes que las puntas de tu cabello quedaron muy pegadas o muy duras, muy tiesas, lo que puedes hacer es frotarlas un poco ligeramente entre ellas para ablandarlas y no dar ese efecto tan pegado, tan duro. Y pues listo, esto es nuestro peinado final del Joker. Ya después tú solamente le pones pintura verde para que ahora sí sea completamente parecido. Este es un peinado fácil, rápido y sencillo como te das cuenta. Y sobre todo que debe tener movimiento y que se vea bien padre. Y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que sepas cómo te puedes peinar como el Joker en este Halloween. La verdad que me hubiera encantado tanto poder enseñarles a ustedes este peinado. Yo he pintado mi cabello de verde como el del Joker, pero la verdad estuve buscando y buscando y buscando pintura para cabello verde en spray. Y no encontré absolutamente nada. Creo que ustedes ya se acabaron la gente, ya se acabó las pinturas verdes para el cabello con esto del Joker porque no encontré nada, nada. Y de hecho en mi Instagram les conté que fui a comprar a la tienda según yo pintura en aerosol verde, pero resultó ser serpentina. Pero, o sea, la descripción dice que es pintura verde, pero en realidad es serpentina. Así que ya no pude comprarme otro porque estuve buscando en otras tiendas y ya había y ya no había absolutamente nada. Solamente había esto que se seguía repitiendo como pintura para cabello, pero es serpentina. Así que ya no volví a comprar ninguno otro de estos. Y pues bueno muchachón, ya sabes que si te gustó este video dale like. No olvides también suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y siempre estás enterado en un momento exacto que subo uno, así que activa esta campanita de notificaciones. Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción. Pero en esta ocasión principalmente sígueme en mi Instagram que siempre ahí estoy en constante contacto con ustedes. Y de hecho este video ustedes lo decidieron por mi Instagram. Ahí les pregunté si querían este video del peinado del Joker y ustedes votaron que sí. Así que no olvides seguirme en este momento. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.